Cristo promete que un día, ven y llevarme a gozar A un lugar tan precioso, donde no hay que luchar Cuando yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor Ahora estoy muy feliz, tengo promesa de Dios Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor En donde cantan las almas, siempre al buen Salvador Yo sé que Cristo prepara, una mansión celestial Para que canten las almas, siempre al buen Salvador Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor En donde cantan las almas, siempre al buen Salvador ¡Gracias!